No sigo esperando el progreso El progreso solo tiene un carácter consumista Y beneficia unos pocos el reto a seguir la isla No sigo esperando el progreso No sigo esperando No sigo esperando el progreso No sigo esperando En el nombre del progreso Se construyen fantasías En el nombre del progreso Se construyen fantasías Para el mundo imaginario Creado por minorías No sigo esperando el progreso No sigo esperando No sigo esperando el progreso No sigo esperando No sigo esperando el progreso No sigo esperando el progreso Como la gran progresía No sigo esperando el progreso Como la gran progresía Acumulando las deudas Simulando la economía No sigo esperando el progreso No sigo esperando No sigo esperando No sigo esperando el progreso No sigo esperando 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 Y ya no creo en los discursos Del 21 de mayo Sigo esperando Sigo esperando La política se lleva en función De un acuerdo No sigo esperando Y no creo en las promesas Sin saber como digo No sigo esperando No sigo esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!